Dios creó al ser humano para que fuésemos reflejo de su imagen, para que Dios habitara en nosotros. Pero en este texto vemos a los demonios habitar al ser humano. Esto es lo más cercano que nosotros podemos ver aún, como lo que llamamos tú y yo, los paracaidistas. ¿Qué es un paracaidista? Alguien que invade tu terreno y se mete a vivir ahí. Y el punto de las posesiones demoníacas es eso, habitar el ser humano o la creación de Dios con un propósito en particular, matar y destruir. Mucha atención con esto, esa idea de que le vendes tu alma a Satanás es que le está yendo muy bien porque hizo ahí un troque con Satanás seguramente. No existe, Satanás no hace, él no tienes que venderle tu alma, él no te va a ayudar, él no te va a abrir las puertas, falso esa idea. Satanás no necesita esa clase de intercambio, no es un negociante. Lo único que Satanás quiere hacer con las posesiones demoníacas cuando invade un cuerpo es burlarse de Dios porque está habitando el cuerpo de un ser humano. Porque Satanás sabe que el Espíritu de Dios mora en el cuerpo de aquellos que son sus hijos. Nosotros creemos que cuando una persona es salva, el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y en una forma de imitación grotesca y una forma de imitación burlesca, Satanás dice, ah, tu Espíritu Santo habita en tus hijos, ¿quieres ver a mi Espíritu habitar en la creación que tú hiciste? Y habita, entra al ser humano y lo hace con el único propósito de matar y destruir. Y la idea que tenemos en este texto es que probablemente no le quedaba mucho tiempo a estos dos hombres. Porque se cortaban, se quemaban, se autolastimaban y naturalmente ellos iban a morir si no eran ayudados pronto. Por eso ahora entendemos Jesús va al otro lado del mar a Gadara para expulsar al invasor, para propinarle un golpe táctico, para reclamar lo que es legítimamente suyo y para expandir su reino en la tierra. Por eso pasó a Gadara. Amigos, vean por favor, que no es normal vivir en un mundo así, con enfermedad, con caos, con enfermedad y con Satanás. Y todavía pensamos, ¿y por qué me siento mal allá afuera? ¿Y por qué no encuentro ayuda allá afuera? Porque aunque Satanás ya no hace esta clase de posesiones, otra vez las posesiones demoníacas disminuyeron dramáticamente cuando Jesús ascendió, sí existen en ciertos lugares, en ciertos momentos. Satanás sí sigue activo. Pero Mateo nos muestra una mejor manera de vivir en esta tierra. Mateo nos presenta al rey de reyes con total autoridad reparando todo lo que estaba roto y desfigurado.